tenemos otra casita nueva a estrenar esta la tenemos en 325 dólares nuevecita de paquete aquí en el sector de Vágala, María Bonita, abrimos y aquí está la casa nuevecita a estrenar sala, comodoro, cocina, dos habitaciones, un baño la lavandería afuera pero techada dos habitaciones, un baño, su cocina abierta en 325 dólares nuevecita a estrenar aquí en Vágala de su cuarto, no trae los clóset porque la casa es nueva pero puedes evitar tu ropa y este cuarto de acá puede ser el principal que es un poco más amplio y también viene para evitar la ropa el baño súper bonito tenemos el baño así que bueno amigos tenemos esta casa lista para ocupar dos habitaciones, un baño en 325 se ve al fin ? we